Música Si, ¿VOIzan que te salga... Ahora, taortero Arroca Don Do Sué Yo beké esta hora Don Do Sué Rah, titía, que nu, para Regol Faja Don Do Sué Michelle Pañez up al blanco 악 peluca Don Do Sué 捕 stinkschan Que Don Do Si Dué La ni ha borroba en la años contando Esta Madre Pero...xدة Rabir De Jorge y yo tenía el par de ellos oّ y la gente dice 6 años más allá ¡3 K45 ¡2 Asia! como avión me gjorde en el ё come el avión pues el avión el avión y la gente también, incluso ahora era de la actuarga que era de la biblia, y el damas el balón a la boleta. Porque ahora era el de la secuencia de y luego era el que se sentía bien y se regresaba. Y se le preguntaba, a ti, me dice, a ti, me dice, que nunca se le decía que nunca me quedaba de la escuela. Cuando même siboldén, era que nunca me quedaba de la escuela, y esa gente estaba de la escuela de la escuela, y esta gente no se sentía la semana. Que se sentía bien, Y no se sentía bien, que se sentía en la escuela. Hombre, pero yo me hacía un hitzero sobre borra. Hombre, a ver, ¿no es un hitzero? Oste y sasque hortekoa. Eta, ten bora guztian, ahí di. Hostikokak, hile titirakak, puñekasokak, gultzakakak. Alaco batean, nopete kalen esatzean. ¡Zee! ¡Zurea, tía! Te adantzun ión, ¡ez! ¡Alcaedakoak!